Nos encontramos con Jean Bousquet, acá en su bodega, visitando un poco todo lo que es Tupungato también. ¿Un poco un pionero de lo que fue el viñedos y bodegas acá en el Valle de Uco? Sí, fuimos los primeros a comprar en esta calle. Me mudé yo en fin del año 97, pero compré en 96 y empezamos a trabajar el campo en 97, a hacer pozo y trabajar el campo. Para el que tal vez no conozca la bodega, no conozca los vinos que ustedes producen, contanos un poco qué tipo de variedades, qué tipos de uvas se trabaja acá. A nivel de bodega, yo soy francés, trabajo como en Francia, tengo en esta pequeña finca de 40 hectáreas, tenemos todas las variedades para hacer los cortes nosotros mismos, nos echamos el día que queremos sin comprar uva los otros. Es lo más importante, como la pequeña finca de Francia o de Italia. En la misma finca tenemos todas las variedades, que sí que acá hay Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Grenache, Siram, Merlot, Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Franc, toda la variedad que Petit Verdot la tenemos para hacer los cortes justos, al tiempo justo, que es lo más importante. Con una característica que tienen vinos jóvenes, no trabajan reservas salvo un experimento que se está haciendo este año. Sí, trabajamos en una decisión política, no creo hace 10 años que no creo nada en el roble, porque el roble es como para mí una mujer linda, no hace falta pintar un buen vino, no hace falta roble en la base. El roble disfraza todos los defectos de los vinos, es fácil porque es puro roble. Y a su vez también, con una particularidad, o sea, el Malbec es como un vino característico de Mendoza, pero sin embargo no es el vino que más está saliendo, no es la estrella de la casa, podríamos decir. No, no lo hicimos la estrella de la casa. Nuestra estrella hoy es un GSM, Grenache, Siramurvedre, que es un corte francés de Cote d'Iron en Francia, que para mí es el mejor, son los mejores vinos de Francia y del mundo. Estoy intentando hace 7, 8 años de lograr eso. Es difícil porque no tenemos clones de Grenache como en Francia, seguro. Hace mucha uva, que cortar uva es complicado, pero logramos algo que es totalmente distinto a Malbec, Merlue, Cabernet, que son mejores, me parece. La gente que quiera consumir el vino de ustedes, y tal vez, esto usted no se comercializa a gran escala. No, lo vendemos a revendedor, vendemos directamente, si me pide 5 cajas y la caja te la envío, y ya está, sí. Bueno, o sea que hay que venir a visitar el Valle de Buco. Sí, 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 de todo modo, de la mejor zona, me parece, sí. De Argentina a Argentina tiene muchos lindos lugares, pero Mendoza es realmente bueno, sí. Mendoza es realmente bueno, sí, de todo modo, de la mejor zona, me parece, sí.